Música Música Dime a que has vuelto Si el amor que un día te di y lo que por ti un día sentí Hoy ya se ha muerto, dime a que has vuelto Si mataste con tu adiós, mis caricias, mi pasión, todos mis sueños Dime a que has vuelto Si ya no hay nada aquí en mis labios de tus besos Si ya no hay huellas de tu aroma aquí en mi cuerpo Si echo pedazos dejas de mi corazón Ya no hay recuerdos de tu amor Solo en mi mente llevo desilusiones Puedes ahorrarte todas tus explicaciones Que tu presencia solo me causa dolor Música Ya vete lejos Ya no te quiero Y por ti amor no siento No quiero odiarte No quiero odiarte más de lo que llegué a odiarte Recoge ahora de lo que un día tu sembraste Ya vete lejos Que olvidarte me costó mil sufrimientos Ya no eres parte de mis sentimientos Ya te olvidé Ya no estás ni en mis pensamientos Música Dime a que has vuelto Si ya no hay nada aquí en mis labios de tus besos Si ya no hay huellas de tu aroma aquí en mi cuerpo Si echo pedazos dejas de mi corazón Ya no hay recuerdos de tu amor Solo en mi mente llevo desilusiones Puedes ahorrarte todas tus explicaciones Puedes ahorrarte todas tus explicaciones Que tu presencia solo me causa dolor Música Ya vete lejos Ya vete lejos Que olvidarte me costó mil sufrimientos Ya no eres parte de mis sentimientos Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no estás ni en mis pensamientos Música 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 Música